Deja tu like ahora mismo si quieres obtener el pase de la temporada 3, capítulo 2 gratis. Si no dejas tu like ahora mismo es que no amas a tu mamá y comenta también un pedazo de corazón en los comentarios. Chicos, como siempre me estáis pidiendo que os regale pavos, cositas, así que chicos, lo que tenéis básicamente es en primera línea de la descripción o en el comentario fijado, tenéis una página la cual tiene códigos chicos para lo que serían tarjetas de Xbox, tarjetas de Playstation, tenéis también para PC, tenéis para todas las plataformas y simplemente lo único que tenéis que hacer en esta página es dar clic encima de los anuncios y después dirigiros aquí a la parte de abajo, escribís lo que queréis, por ejemplo 1000 pavos o lo que sea y le dais a enviar y os llegarán en 24 horas. Chicos, si queréis obtener lo que serían pavos gratis para Fortnite, diamantes, para Free Fire, tarjetas de Google Play y dinero para GTA, lo único que tenéis que hacer es pasaros por la segunda línea de la descripción en la cual, bueno, podréis encontrar este generador chicos en el cual ponéis vuestro nombre por aquí, después entráis y simplemente lo único que tenéis que hacer es hacer clic encima de los canales, vale, entráis al primer canal, os suscribís y activáis la campanita, muy importante y vais haciendo lo mismo con todos los canales sucesivamente, vale, entonces entráis al primer canal, os suscribís, activáis la campanita, yo ya estoy suscrito y ya tengo la campanita activada así que os vais metiendo chicos y después de esto pues simplemente vais a poder obtener los pavos completamente gratis, le dais ahí a siguiente y pasamos a la siguiente página, os suscribís a estos canales, le dais a la campanita chicos y con esto ya vais simplemente a poder obtener los pedazos de pavos gratis, vale, así que como veis tenéis que hacer lo que estoy haciendo con todos y vais a poder obtenerlo completamente gratis chicos. Chicos, como veis tengo aquí muchísimos pavos en mi cuenta actualmente en Fortnite, así que si queréis que os regale cualquier cosita, una skin, un camuflaje, cualquier cosita de la tienda lo único que vais a tener que hacer, vale, para que os envíe un pedazo de regalo es simplemente utilizar mi código de creador como estáis viendo por aquí maquincho barra baja y créate, después de esto simplemente estar suscritos a mi canal con la campanita activada, dejar un fuerte like en este vídeo compartir este vídeo con 10 amigos por Instagram, por WhatsApp, por donde vosotros queráis, vale, y me compartís el vídeo con vuestros amigos, vale y después de esto comentad vuestro nombre de Epic Games en los comentarios para que os pueda agregar y enviados la pedazo de skin chicos así que nada, darle caña y os voy a enviar la pedazo de skin chicos Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy os traigo un vídeo chicos en el cual os voy a enseñar la primera skin que vamos a tener en el pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 2 y esta skin chicos va a ser completamente gratis para todo el mundo ahora mismo os voy a explicar por qué y bueno pues os voy a explicar también un poquito la historia de todo esto así que quedaros hasta el final del vídeo si queréis enteraros de todo y si también queréis enteraros de cómo ganar una skin de la tienda completamente gratis chicos así que bueno, dicho esto vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo pero antes os quiero recordar una cosita rápidamente y es que ya sabéis chicos que estoy haciendo sorteos de pavos mensualmente y bueno pues al final de este mes voy a dar el ganador de los 13.500 pavos chicos así que bueno, si queréis participar en el sorteo ¿vale? de los 13.500 pavos lo único que tenéis que hacer es utilizar mi código de creador maquincho barra baja yt en la tienda del Fortnite ¿vale? le das a aceptar y con esto ya estáis participando en el sorteo después si queréis obtener más posibilidades de ganar el sorteo simplemente tenéis que compraros cualquier cosita de la tienda si os compréis por ejemplo esta skin serían 120 posibilidades más de ganar el sorteo esta skin, o no, perdón, esta por ejemplo serían 80 posibilidades estos serían 20 posibilidades, ya vais entendiendo cómo funciona estos serían 150 posibilidades y bueno pues simplemente para que yo os pueda sumar más posibilidades de ganar el sorteo lo único que tenéis que hacer es mandarme una foto por mi Instagram que me llamo igual que en el código me llamo maquincho barra baja yt en Instagram me mandáis una foto de que os habéis comprado la skin con mi código o un vídeo chicos comprándola y yo os podré sumar las posibilidades para que podáis ganar el sorteito muchísimo pero que muchísimo más fácil chicos así que bueno, dicho esto y dejando ya aparte el sorteito vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo y bueno chicos, pues la skin que os voy a mostrar es una skin que es una especie de remake de esta skin que tuvimos en la temporada 10 como ya sabéis, esta skin creo que se llama Jonesy del Bosque o Jonesy del Bunker le voy a quitar la mochila para que lo podáis ver mejor y bueno pues esta skin chicos ya la tuvimos en la temporada 10 creo que, no, temporada 9 por aquí lo podemos ver y bueno pues esta skin chicos vamos a tener una especie de nueva skin porque como ya sabéis va a haber el evento este llamado Doomsday vale, que se va a reventar que flipas lo que es la parte de agencia también se han filtrado que los sitios míticos van a desaparecer los, como se llaman, los henchman los que van de blanco y de negro estos que son los bots bueno, también van a tener algo que ver con el evento va a haber muchísimas cosas chicos que van a pasar en el evento y bueno pues una de ellas es que esta skin vale, la vamos a tener en el pase de batalla pero la vamos a tener de una forma diferente vale, la vamos a tener con el torso desnudo y bueno, os voy a poner una imagen ahora mismo por pantalla para que podáis ver como sería esta skin de Jonesy y bueno chicos pues esta skin se llama Jonesy Isleño y bueno pues es básicamente que esta en una isla desierta o algo del estilo, todavía no sabemos pero esto va en relación con el evento que vamos a tener al final de esta temporada y bueno pues esta skin va a ser la primera de todas del pase de batalla va a estar en el slot número 1 y va a ser gratis para absolutamente todo el mundo vale, la vamos a tener aquí como tenemos la de Maya y va a ser una skin completamente gratis para todo el mundo aunque en esta temporada la skin de Maya no sea gratis yo os digo chicos que por lo que hay filtrado en el juego chicos en los códigos del juego os puedo asegurar al 99% que esta skin va a ser completamente gratis para todo el mundo chicos así que bueno, esto sería la información de hoy chicos ya sabéis que siempre estoy regalando skins a mis suscriptores como veis tengo muchísimos pavos tengo 13.400 pavos así que si queréis que os regale una cosita de la tienda cualquier cosa simplemente lo único que tenéis que hacer es utilizar mi código de creador vale, dejar un fuerte like en este vídeo después de eso compartir el vídeo con 10 amigos por Instagram, por Whatsapp por donde vosotros queráis lo compartís con 10 amigos y me mandáis una foto verificando que habéis hecho todo esto vale, me mandáis una foto una captura de pantalla de como compartís el vídeo de como habéis dejado el like en el vídeo me mandáis todo eso por Instagram que me llamo igual que en el código de creador chicos y después de esto lo más importante de todo vale para que yo pueda saber cuál es vuestro ID de la play y eso o de Epic lo que tenéis que hacer es en los comentarios de este vídeo ponerme vuestro ID de Epic Games para que os pueda enviar la skin a vuestra cuenta chicos, muy importante no soltarse este paso porque si no, no puedo saber cuál es vuestro nombre en el juego así que bueno chicos, espero que os haya molado el pedazo de vídeo dejar un fuerte like, compartir a tope el pedazo de vídeo por esta pedazo de skin que nos van a regalar a todo el mundo y nada chavales, espero que tengáis un muy buen día y nos vemos en próximos vídeos chao, chao gente bueno chicos, os dejo por aquí con el pedazo de speed art de mi nuevo logo chicos que como veis, pues hoy he cambiado el logo así que os dejo por aquí con el pedazo de speed art si queréis ver cómo lo ha hecho y la verdad que ha quedado muy, creo que muy guapo chicos así que yo, si os gustan estas cosas quedaros a verlo porque es increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!